Como poco responsable, calificó el dirigente estatal del PT Antonio Gómez Saucedo las declaraciones del obispo Francisco González González, quien afirmó que en Campeche se mantiene la inseguridad e impunidad. Recordemos la declaración del obispo. Tenemos muchas necesidades. Yo no estoy muy metido en las situaciones de administración, pero ciertamente sí la gente sigue esperando algo más porque estamos muy necesitados de muchas cosas como Estado. Somos un Estado de los más rezagados a nivel nacional. Tenemos poca población, pero sin embargo también casi nulo crecimiento económico. Nuestro Estado también camina por esa vía de la inseguridad. Vemos en los periódicos y en algunos otros medios de comunicación cómo sigue habiendo asesinatos a Mansalva, que por falta de presupuesto y también de personal, por muchos de esos homicidios, aunque de oficio se deben investigar o se dejan en carpetas abiertas y con el daño que se tiene para las familias y también con el rencor que queda en muchas familias y ambientes. El hacer una declaración de esa naturaleza, bajo el privilegio de ser quien conduce una religión en el Estado, me parece un poco responsable. Nosotros creemos que el Estado sí tiene un fungo económico, sí tiene una estrategia de seguridad, y ha ido avanzando poco a poco. Opinó que la permanencia en el cargo de la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez es un asunto que debe evaluar la gobernadora Laida Sansores San Román y no la religión. Sin embargo, él mismo aceptó que no se puede ocultar que en Campeche hay grupos delictivos que han generado hechos que no se habían visto en la entidad, por lo que hacen falta estrategias a fin de combatir, prevenir e inhibir delitos de alto impacto. Tendría que ir evaluando la compañera gobernadora, evaluar el funcionamiento de cada uno de los secretarios, de los subsecretarios, conocer sus avances o no avances, y en ese sentido pues tomar la decisión. Bueno, lo que yo no comparto mucho es el tema de que tenga que ser alguien que conozca Campeche para ejercer las reglas de seguridad. Sería un posicionamiento muy sectario, no muy discriminativo, es decir, que alguien que no sea de Campeche no puede hacer nada.